Shalom, antes de todo le queremos dar toda la alvanza y gloria a Yahawo, Barashim Yahoshai y doble honores a los apóstoles de la gran pierda molida. Soy el hermano Yaayna con el hermano Hawayala y somos de GMS aquí en Houston y los vamos a meter en el nombre y en la salvación que los israelitas van a tener con ese nombre vamos a agarrar Mateo 1 y 21 San Mateo capítulo 1 y versión 21 Y dara a luz un hijo y llamara su nombre Yahawashai porque él salvara a su pueblo de sus pecados Sí, porque esa palabra cuando dice pueblo la palabra debe que decir su gente porque Yahawashai que es el hijo de Yahawo Yahawo siendo el padre Yahawashai siendo el hijo y vino para los israelitas pero esa palabra pueblo debe que ponga más o menos para que entiendan debe que decir gente él vino para su gente ok para que entiendan Yahawashai es el hijo Yahawo es el padre Yahawashai es el hijo y él vino para los israelitas cuando 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 ok ahora vamos a meternos en el Rechos capítulo 2 y 21 y todo aquel que enfocara el hombre del señor será salvo porque todos los que buscan para Yahawashai porque en ese nombre es salvación su propio nombre Yahawashai significa salvación sí con ese nombre es como los otros los israelitas los hombres de de Yahawo los vamos a a tener salvación así es el único modo que los vamos a salvar es por ese nombre no hay otro nombre para que entiendan no hay otro nombre no piensen en otro nombre cuando rezan o cuando le dan gloria a para que a Dios o a Jesucristo eso no existe en esta palabra que estamos metiéndonos que es la Biblia la verdad la verdad la verdad porque todo lo que ustedes conocen antes de esto era una mentira lo que estamos tratando de hacer que entiendan es que lo que ustedes saben era una mentira eso es el nombre Dios y Jesucristo lo deben que mirar como una mentira eso no se van a poder salvar con ese nombre el único nombre que se van a salvar es Yahawo el el padre y su hijo que es Yahawashai Versión 22 Verones Israelitas oí estas palabras Yahawashai Nazareno Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre nosotros por medio de él como vosotros mismos sabais allí más o menos está diciendo que todo lo que lo que estaba sucediendo lo que estaba pasando en ese momento era por el nombre de Yahawo Yahawashai cuando vino nunca se dio él mismo la gloria él siempre le daba toda la gloria a su padre a Yahawo eso es lo que está más o menos diciendo allí que todo lo que él hizo era para que todos sepan que era por su su padre Yahawo que hacía todo lo que hacía y lo que hacía como dicen la palabra todo si todo estaba escribido en el libro este libro sería un libro que nadie lo podía terminar porque todos los milagros que hizo Yahawo no se pueden contar me hechos capítulo cuatro y versión doce y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos porque con ese nombre de y 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 los vamos a salvar no hay otro nombre no se fijen en otro nombre cuando todo lo que va a pasar en este mundo ahorita como estamos ahorita ahorita estamos en un momento que estamos relajados los miras a los otros en un sillón pero va a venir a un tiempo que no vas a tener algo como por decir vas a estar bien cómodo va a venir un tiempo que vas a mirar personas muertas en la calle y tu vas a mirar por una razón y la razón está en la la biblia y el único modo que vamos a poder salvarnos es por un nombre y ese nombre es YAHAHAH BAHASHIM YAHASHIM no hay otro nombre en este planeta que hay salvación con eso le queremos dar todo con eso gracias a todos que están escuchando esta palabra le queremos dar gracias YAHAHAH BAHASHIM YAHASHIM y mucho amor a todos los hermanos que están empujando esta palabra en el nombre de YAHAHAH BAHASHIM YAHASHIM hasta luego Shalom Shalom y 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